El positivismo, los casos de las religiones y los nuevos dogmas del hombre. Ahora quiero darle la palabra a Robert o a Víctor para que puedan hacer su comentario y su pregunta. Víctor. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a los presentes. Muy buena ponencia, Ignacio. Muy sistemático, bien claro. Quisiera comentar algunas cuestiones referentes al positivismo y a esto me remito a un texto del padre Mario Ortigas que se llama Ciencia Razón y Fe. Cuando él habla sobre el positivismo de Conte, sienta la tesis central de este positivismo que llega hasta nuestros momentos, hasta nuestros tiempos. Dice así de manera clara, la fase positiva o científica prescinde de buscar explicaciones últimas y se limita a observar los hechos y a relacionarlos entre sí. En este sentido podemos rastrear el nacimiento del cientificismo, aquella cuestión que indica de una manera clara que fuera de la ciencia experimental no se puede encontrar ninguna certeza o ninguna verdad absoluta. Solamente, como bien mencionaste, interesa los hechos, observarlos, cómo funcionan, cómo se mueven y relacionarlos entre sí. La cuestión de Dios en este positivismo de Conte y por lo tanto de toda la ciencia moderna y contemporánea que tenemos. La cuestión es la siguiente. Tenemos que preguntarnos al momento de hablar de la cuestión de Dios, como bien ves al título de esta serie de conferencia. La cuestión es, ¿es posible demostrar la existencia de Dios científicamente? Y la respuesta es clara. Obviamente que no, porque como bien mencioné, prescinde de las causas últimas, prescinde justamente de toda certeza que esté fuera de la experiencia de la posición estrictamente cientificista. Bueno, quisiera recoger un texto de Maritain, que en realidad fue un discurso que él dio en 1949 en el Instituto Católico París. Es interesante este texto, por eso lo menciono. Bueno, él en ese discurso, él menciona que hay tres clases de ateísmo. El primero es un ateísmo práctico. Significa básicamente que muchos creen en la existencia de Dios, niegan su existencia en sus acciones. Es una cuestión puramente moral, puramente práctico, como bien él lo indica. Después tenemos el ateísmo, el ateísmo o el pseudo-ateísmo, que indica que muchos creen en Dios, cuando en realidad, cuando muchos no creen en Dios, cuando en realidad muchos creen en Dios. Pero este Dios no es el Dios, el Dios cristiano, el Dios de Esaá, el Dios de Jacob. Y los ateísmos absolutos, donde realmente niegan a Dios. Y después desarrolla el texto, el discurso, y menciona una cuestión importantísima. Y creo que este momento nos está viviendo claramente un ateísmo negativo, que es un proceso puramente destructivo, un rechazo a la idea de Dios. Y esta idea de Dios queda reemplazada por la nada, por el vacío. Es lo que ya decía Nietzsche en su aporismo de loco, ¿verdad? O sea, hemos matado a Dios, entonces ya no nos queda nada. Y después un ateísmo positivo. Este ateísmo negativo se queda en una vida cómoda, ya no quiere trascender, se queda en los placeres, quieren gozar de una libertad que no es exactamente libertad. Y el positivismo, o sea, el ateísmo positivo es una lucha diaria con Dios y por lo que también es un antideísmo. Es un estado de guerra con Dios, es maritime. Y es una reconstrucción de valores sin Dios. Y es lo que decía Nietzsche, una transmutación de dos valores. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahora? Todo esto a causa de este positivismo que inició con Augusto Conte y que también se fue el rechazo en el cientificismo que realmente rechaza de antemano la cuestión de Dios. Y es la pregunta que me planteé, ¿es posible demostrar la existencia de Dios en el ámbito científico? Y no, 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 absolutamente es imposible. Y aquí me remito a un texto del gran maestro Garrigou Lagrams, Reginald Garrigou Lagrams. Tiene dos textos, uno en dos tomos, la existencia de Dios y el otro la naturaleza de Dios. En este primero, en la existencia de Dios, él dice lo siguiente, ¿de qué especie es la demostración de Dios? Y él claramente dice que no va a ser en ninguno de los casos una demostración científica de la existencia de Dios, sino que una demostración filosófica, metafísica de la existencia de Dios. Entonces, la raíz del problema del ateísmo contemporáneo ya lo tenemos justamente en el positivismo de Conte y mucho más atrás en los ilustrados que anegaron la posibilidad de lo misterioso, de lo misterioso, en el amor, de lo misterioso, en la libertad, ¿verdad?, como bien dice Maritain. La pregunta, la pregunta, Nacho, es la siguiente. La ciencia, así como tal lo conocemos nosotros, es la panacea, la panacea para todos los problemas de la humanidad. Muy bien, Víctor. Aquí hay algo muy interesante, Víctor, porque lo... Acá, yo creo que lo de los positivistas es bastante admirable, si uno trata un poco del historicismo posicionarse en los zapatos de los que vivenciaron ese periodo, que vuelvo a insistir, ¿verdad?, presenciaron ese gran progreso, progreso sublime, que hacía creer que todos los problemas finalmente serían solucionados. Hay un famoso texto de Stefan Zweig, que es un poco su autobiografía, cuyo título es La Europa de ayer, La Europa de ayer. Y más o menos cuando él era niño, cuando era infante, empieza a recordar, a recordar, perdón, a recordar todo lo que él experimentó, lo que experimentaron sus padres, sus abuelos, cómo vivieron sus abuelos, digamos, que vivieron en medio de la revolución industrial, y cómo ya vivieron sus padres, cómo se hicieron ricos sus padres, con el milagro de la nueva forma de producción, cómo empezaron a vivir sus padres, cómo ellos ya empezaron a vivenciar un escenario más confortable, gracias a los grandes avances de la ciencia, y todas las revoluciones que acarreó consigo esta revolución industrial y el positivismo, y que hacía pensar que esto se encaminaba hacia un progreso absoluto. Y era una sensibilidad colectiva, decía Stefan Zweig, y eso es muy interesante, al menos en sus padres. Ya a Stefan Zweig le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, y antes a la de la Segunda, ¿no? Pero era esta sensibilidad que colectivamente se aceptaba que se le había otorgado a la ciencia una categoría escatológica salvífica. Hasta ahora, hasta ahora pasa eso. La gente piensa que la ciencia va a salvar, que la ciencia salva. Y bueno, acá me remito del gran maestro Mario Ramos Reyes, ¿no? Que en aquel fabuloso encuentro del Univerano, decía, explicaba esta cuestión de, o la cuestión de la realidad crítica, las vacunas, una serie de conflictos, hay que ir a la vacuna, hay que ir a la vacuna. Y él dice, bueno, perfecto, la ciencia es un saber útil, pero no es un saber salvífico. La ciencia nos salva, no hay por qué darle una categoría salvífica, atribuirle a una categoría salvífica. Y yo me subo a su carro, y a su línea, definitivamente, por cómo terminó este gran supuesto progreso. Había fracasado en algún momento, y desembocó en la era postmoderna, como sabemos, ¿no? No pasó lo que Conte dijo que iba a pasar. No pasó. Hacía una filosofía especulativa de la historia, un gran interrogante de los que vivenciaban ese periodo, es hacia dónde se encamina esta sociedad positivista. Los que vivían ese auge, ese esplendor de positivismo, con la revolución industrial del progreso científico, sin duda se planteaban, ¿hasta dónde iba a llegar este gran progreso? Vamos a llegar, ¿hasta dónde va a llegar todo este progreso? De hecho, es la pregunta que hasta ahora, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el progreso científico si uno se pone a pensar lo que ha logrado el ser humano en 150 años de ciencia? En todos los ámbitos, en el ámbito astronómico, en el ámbito medicinal, probablemente pudo haber logrado más. Pudo haber logrado mucho más de lo que presuponían estos positivistas, ¿verdad? Ahora, pero sin duda la ciencia ha progresado y sigue progresando, sigue progresando en todo su ámbito, en la medicina, en la física, en la astrofísica, en todas sus dimensiones, en las ciencias humanas. Tendríamos que ver si vamos progresando de igual manera o estamos contradiciendo a las ciencias naturales. Hay que ver un poco ahora en esta era postmoderna en que se utiliza las ciencias sociales para negar las ciencias naturales, por ejemplo. En la vida social pasa eso. Se niega la biología, un montón de cosas, ¿no? La genética. Se desoye y se hacen leyes positivas y se anula la ley natural, etc. Entonces, no, Víctor, la ciencia es útil, útil, pero no es absoluta. Es falible, como diría nuestro amigo Popper. Es falible. Se equivoca la ciencia. Tiene que falsearse. Tiene que pasar por... Tiene que pasar por esa falsación. Tiene que ser dialectizada para que siga desarrollándose. Eso te respondería, Víctor, no salva. La ciencia no salva. Pero es útil, muy útil. Nos ha construido esta sociedad que tenemos, nos ha construido esta realidad que tenemos desde la ciencia, desde el confort, desde todos los avances de la ciencia hemos sabido en la medida de las posibilidades darle cierta utilidad para construir en cierto modo un mundo mejor. Y eso se expresa en ese libro que dije yo sobre el hambre, por ejemplo. Claro que no va a acabar con el hambre. Esa utopía. Se produce alimento con la revolución industrial para alimentar a toda la humanidad de una manera asombrosa. Sin embargo, el hambre continúa. Yo creo que pecaron también de un optimismo ingenuo, ¿no? Los positivistas, ¿no? Pecaron de un optimismo ingenuo. Endiozaron la ciencia, la razón. Al final no pasó lo que dijeron que iba a pasar. Pero sí, en gran medida sí ocurrió. contribuyó en la construcción en cierto modo de una sociedad mejor, de un mundo mejor. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Se puede empeorar? Claro que puede empeorar. Muy bien, Robert. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Muy interesante la exposición de Nacho y también la pregunta de Víctor. ¿Puede salvar la ciencia? Y aquí una pregunta importante en referencia con con el ateísmo podríamos decir. ¿Por qué? En la Edad Media se planteaba la idea de la providencia planteada por San Agustín que tiene que ver con una visión lineal del tiempo que explica a su vez el desarrollo de una historia de salvación. al final de los tiempos se dará la segunda venida de Cristo el Salvador y los cuerpos resucitarán. Eso se plantea con la idea de la providencia. Y es Dios el que dirige la historia haciendo cumplir su plan. Hay un plan el plan de Dios. Entonces en el mundo medieval Dios le daba sentido a todo lo que ocurría en la historia. incluso le daba sentido al sufrimiento humano incluso le daba sentido a las desgracias a las catástrofes. Dios le daba sentido a toda la vida del ser humano. Llega Tomás de Aquino el culmen del pensamiento medieval hacia el siglo XIII y después se da la crisis de la escolástica en el siglo XIV y se viene abajo todo ese edificio que había creado Tomás de Aquino. O sea la crítica de Tomás de Aquino no es que se da en el mundo moderno a partir de los siglos XV y XVI no allá en el siglo XIV con Dan Escoto Guillermo de Ocán ya empiezan a establecer una crítica radical al pensamiento de Tomás de Aquino. Entonces se da una crisis en el siglo XIV no solamente del pensamiento tomista sino ahí se empieza a dar ya una crisis de la visión del mundo que era sostenida por los pensadores medievales en el siglo XIV ese ese siglo XIV es el portal para el pensamiento moderno que empieza a andar hacia los siglos XV y XVI entonces esa idea de la providencia estaba íntimamente asociada por una condición humana el pecado el pecado original el hombre necesitaba de Dios porque era pecador necesitaba de la gracia para realizar el bien y para conocer la verdad el conocimiento humano estaba limitado por su naturaleza corrompida por el pecado entonces llega llega los siglos XV XVI y aparecen los pensadores humanistas y empiezan a plantear ahí algo que va a sostener también Rousseau el hombre no es malo por naturaleza no carga con ninguna mancha original con ningún pecado original el hombre es bueno por naturaleza si el hombre es bueno por naturaleza puede conocer la verdad a través de su razón a través del conocimiento y puede transformar la naturaleza puede transformar la sociedad puede cambiarse a sí mismo a través del desarrollo del intelecto ahí brota ese optimismo del pensamiento moderno que va a ser heredado por la ilustración sin embargo no porque se haya planteado que el hombre es bueno por naturaleza habían desaparecido los males los males y los sufrimientos los padecimientos las desgracias las guerras seguían ahí y seguía siempre esa pregunta por qué el porqué del sufrimiento humano en el mundo medieval todo eso estaba o tenía una referencia hacia Dios pero qué pasa en el mundo moderno si el hombre es bueno por naturaleza qué pasa por qué sufre el hombre por qué y si Rousseau dice el hombre es bueno por naturaleza dónde está la raíz del mal y Rousseau va a plantear que la raíz del mal está en la sociedad no en la naturaleza humana no en un pecado original si el mal está en la sociedad que hay que hacer hay que transformar la sociedad hay que transformar la sociedad y esa sociedad se transforma a través del conocimiento humano a través de la razón a través de la voluntad del pueblo ahí nace nacen las grandes ideologías el liberalismo el socialismo la idea de la democracia moderna el hombre va a transformar el mundo y va a eliminar el sufrimiento a través de la transformación de la sociedad y por supuesto en ese tiempo también surge la ciencia la transformación de la sociedad está apuntalada por el conocimiento científico por el conocimiento racional el gran movimiento ilustrado va a heredar toda esta esta postura frente al sufrimiento humano entonces todo esto podemos remitirlo a Augusto Conte en Augusto Conte va a desembocar de alguna manera todo este flujo de ideas toda esta postura frente a la sociedad esto que pasa por Rousseau y ya sabemos que frente a Rousseau está Hobbes que va a secularizar la idea del pecado original y que va a decir que el hombre es un lobo para el hombre y que en un estado de naturaleza hay una guerra de todos contra todos y luego los los racionalistas los empiristas el desarrollo del pensamiento moderno el intento de síntesis que va a hacer Kant y la maduración del pensamiento moderno que llega a Hegel quien dice todo lo real es racional todo lo racional es real y todos los pensadores que vienen después de Hegel hacen una especie de reacción a lo que plantea Hegel Kant ahí está como un gran símbolo esa actitud de remitirse a lo fáctico a los hechos y vemos ahí a Augusto Kant como el gran iniciador de la sociología y en líneas generales generales también da un puntapié a las ciencias humanas a las ciencias sociales y aquí ya adelanto mi pregunta Nacho ya adelanto mi pregunta Comte es un gran iniciador de las ciencias sociales y Foucault Foucault va a interpretar de una manera muy particular a las ciencias sociales si para Comte las ciencias eran la clave para lograr el orden y el progreso en la sociedad y para desarrollar esos estadios de transformación social si si Rousseau decía que había que transformar la sociedad Comte ya explica cuáles son los estadios de esa transformación estadio teológico estadio metafísico y estadio positivo en el estadio positivo sería una especie de paraíso terrenal si la religión había prometido un paraíso en un mundo trascendente Comte y todo el pensamiento ilustrado prácticamente antes que él prometen un paraíso terrenal un paraíso aquí en la tierra cuando se cumpla plenamente los desarrollos del estadio metafísico lo mismo va a hacer Marx va a prometer un paraíso aquí en la tierra el paraíso comunista Comte también hizo una promesa si se desarrollaba plenamente los criterios que hacían al estadio positivo pues tendría que desaparecer el sufrimiento tendría que desaparecer el sufrimiento y es interesante este planteamiento organicista de de Augusto Comte porque va a seguir teniendo seguidores por ejemplo Osvaldo Spengler solo que Spengler le va a agregar a la etapa de madurez porque Augusto Comte dice aquí la niñez es el estadio teológico la juventud es el estadio metafísico la madurez es el estadio positivo y la vejez que pasa con la vejez y Osvaldo Spengler va a decir hay una vejez y es el tiempo de la decadencia de occidente que ya de la que ya había hablado Nietzsche Dios está muerto Dios está muerto ese es el estadio de dejez del que no habló Comte porque era optimista pero del que si habló Nietzsche y del que si habló Spengler hay un estadio de dejez de degradación y de putrefacción de los valores de occidente entonces que que podríamos decir es muy interesante el planteamiento de Comte frente a Foucault me parece porque Comte es un pensador conservador la sociología tiene que apuntalar a la moral tiene que integrar a la sociedad tiene que dar regulaciones a la sociedad porque la revolución francesa había venido también con anarquía con pérdida de dirección algo que algo de lo que habló Nietzsche la muerte de Dios tiene que ver con la pérdida de la dirección del ser humano con el resquebrajamiento de los valores y entonces Comte se enfrenta a eso y necesitamos dice Comte redirigir la solidaridad y ahí plantea esta idea de la religión otra vez pero es una religión de la humanidad y es una religión de la sociedad y esto va a apuntar muy bien Durkheim uno de los principales pensadores que heredó todo ese caudal de pensamiento de Augusto Conte quien va a apuntalar a su vez la sociología Emilio Durkheim para Durkheim Dios no es más que la representación de la sociedad y la religión tenía dos funciones principales la integración de la sociedad y la regulación de la sociedad entonces para Conte ya va a empezar a hacer esta una idea central las ciencias sociales tienen que ayudar a lograr la integración de la sociedad y la regulación de la sociedad esto Foucault va a explotarlo va a desarrollarlo esta idea de la regulación y de la integración está asociado con dominación con voluntad de poder también ahí va a utilizar ideas de Marx ¿no? Marx ciertamente es un crítico del capitalismo y la sociedad occidental pero va a plantear otro tipo de orden otro tipo de orden Marx es un crítico pero sigue siendo moderno hay otro orden posible dice Marx entonces hay muchos muchas aristas Nacho es muy interesante del tema así que yo lo que te planteo es que reflexión te queda que podríamos pensar en referencia a lo que plantea Conte y algunas ideas que fue desarrollando después Foucault digo esto porque sé que vos profundizaste en el pensamiento de Foucault y que manejaste los lineamientos de este filósofo francés gracias excelente Robert gracias por la por el comentario una ilustración fabulosa bueno y Foucault aquí es la tesis central del positivismo que ya está en Bacon en Galileo en todos los modernos respecto a la naturaleza en esta relación con la naturaleza desde una visión materialista de la realidad en que solamente existe esta realidad con sus leyes y nada más que esta realidad sin buscar explicación de ninguna realidad trascendente como causa de esta realidad si yo entiendo cómo funciona la realidad si yo entiendo cómo funciona la realidad puedo manipularlo puedo utilizarlo a mi confort voy a mencionar que hay también dentro del positivismo como plantea la real en Ticeri una visión utilitarista de la naturaleza el positivismo tiene una visión utilitarista de la naturaleza yo entiendo con el deseo de dominar y utilizar a mi confort para construir una sociedad mejor este paraíso del que está hablando vos a todo eso en la escuela de Frankfurt cuando analiza justamente Mats Horkheimer esta cuestión del positivismo y la naturaleza va a decir que la modernidad todo el positivismo está enfermo de raíz igual que la modernidad porque nace de la necesidad de dominación o sea lo que motiva al ser humano en el fondo el deseo de dominación dominar la naturaleza y si alguien sabe de dominación es Michel Foucault quien desarrolló la cuestión del poder y para no entrar en la cuestión del biopoder quisiera analizar la cuestión de la relación saber y poder saber y poder hay una cuestión muy interesante que analiza Michel Foucault respecto al cientificismo al positivismo a eso él le llama disciplinamiento de los saberes en el fondo siguiendo a Nietzsche y criticando el capitalismo desde Mars dirá Michel Foucault que la ciencia es un instinto disfrazado es un instinto disfrazado siguiendo a Nietzsche Nietzsche no creía en la objetividad de la ciencia en el discurso moral de la ciencia no, no, no nada que ver y Foucault es consciente de eso él entiende que detrás de ese conocimiento científico en el fondo hay poder o voluntad de poder y la ciencia entonces es un vehículo a través del cual se ejerce poder la ciencia o los saberes son vehículos a través de las cuales se ejercen poder por ejemplo con este disciplinamiento de las ciencias que se da con el positivismo cuando empieza a fragmentarse todos los saberes y buscaban pretenciosamente jactarse de ser ciencia fíjense cada uno empieza a ver las especializaciones dentro de cada saber entonces si uno quiere hablar de política ahora tiene que ser político para hablar de política con autoridad con el método con todo este rigor si uno quiere hablar de leyes por supuesto tiene que tener conocimiento pero tiene que saber tiene que tener un título de abogado para que te legitime o te licencie a hablar de leyes Foucault va a entender muy bien esto de que va a aparecer el intelectual extra académico extra científico si vos querés decir que es la realidad tenés que hacer ciencia y es un ejercicio de poder es un imperativo del poder ya no podés ser intelectual o académico sin entrar en las grandes universidades o por lo menos tener un título no podés o sea no podés decir lo que es la realidad entonces Michel Foucault va a decir para responder Robert respecto a las ciencias sociales si las ciencias naturales investiga la naturaleza con el propósito de dominación muy en el fondo desde una ética utilitarista también este mismo discurso se transporta a las ciencias sociales las ciencias sociales busca escudriñar dilucidar cómo funciona la sociedad y el hombre pero en el fondo de ese está el deseo de dominación porque el poder para Foucault se encamina hacia la dominación del sujeto y de la sociedad del sujeto y de la sociedad esa es la idea central de Foucault siempre atendiendo su preocupación central la libertad del sujeto él criticaba fuertemente aquí desde una visión marxista ¿verdad? la libertad que ofrecía el capitalismo libertad que ofrecía el liberalismo libertad y libertad para hacer comercio todo es mercancía todo lo que toca lo convierte en mercancía y eso entendió muy bien Michel Foucault libertad no puede ser libertad para viajar libertad para comprar esa es la libertad que ofrece el capitalismo dirá Michel Foucault la libertad de que denunciaba Géder Marcuse ¿no? del hombre unidimensional la libertad en medio de esas falsas necesidades construidas en la sociedad y eso Michel Foucault entendió perfectamente cómo funciona el poder a través de de estos dispositivos de disciplinamiento ¿verdad? que también pueden ser la ciencia las leyes todo instrumento que se convierte en vehículo de ejercicio de poder y detrás del conocimiento científico hay poder ¿verdad? el que sabe dice lo que es la realidad dirá Foucault el que sabe dice lo que es la realidad en el fondo hay un ejercicio de poder ejercicio de poder y eso un poco Roberto respondería respecto a las ciencias sociales Michel Foucault es el autor en el 2016 una revista británica no quisiera mencionar el nombre porque no sé mencionar el inglés ¿verdad? pero una revista británica hizo un estudio en ciencias sociales cuál es el autor más citado en el siglo XXI o sea del año 2000 hasta nuestros tiempos en el 2016 salió que el autor más citado no solamente de 2000 sino ya desde el 80 para adelante en ciencias sociales o humanidades es Michel Foucault el que mejor entendió el que por lejos superó el estructuralismo ¿verdad? por lejos superó el estructuralismo es Michel Foucault entiende lo que es la ciencia es cómo funciona lo que hay en el trasfondo de las ciencias sociales la cuestión del poder en la política en todos los ámbitos que permean las relaciones humanas es un autor fabuloso Foucault y yo creo que el aporte que da es esta cómo desnuda digamos las intencionalidades de las ciencias sociales espectacular Michel Foucault en eso muy bien ahora está abierto la pregunta a los que quieran compartir comentar preguntar piden la palabra y pueden libremente emitir algún comentario o alguna consulta y para cualquiera un diálogo abierto yo quisiera aprovechar Robert para preguntar sobre el positivismo en Paraguay con estos no descentistas paraguayos en qué medida digamos impactó o influenció digamos en la construcción política social legislativa el positivismo en Paraguay en el no descentismo eso como quisiera si puedes un poco ilustrarnos Robert yo sé que vos estás profundizando sobre el pensamiento paraguayo ahora yo sé que el positivismo va llegando va llegando a Latinoamérica autores como escritor El Hombre Mediocre José Ingenieros y otros que va llegando esta visión progresista cuando llega a Paraguay el positivismo Robert quienes podrían ser los representantes más importantes digamos del positivismo paraguayo sí interesante el planteamiento como representante antes que nada para poner en contexto Cecilio Valls el gran representante del positivismo y del liberalismo en el Paraguay también en el ámbito de la historia el positivismo tuvo mucho peso por ejemplo en Blasgaray está el positivismo como método de estudio de la historia de la historiografía también influyó en Eligio Ayala en un cedio Ayala también pero hay hay una idea importante en lo que hace al positivismo porque en Latinoamérica en general y podríamos decir también que en Paraguay se plantea o podríamos plantear que si se dio una independencia de España en el siglo XIX dependencia en lo que hace la organización política y la organización social a nivel ideológico o a nivel intelectual todavía no se se plantea que no se había dado esa independencia entonces el positivismo vino a dar el empuje que hacía falta para independizarse de España en España había explotado hacia el siglo XIX a fines del siglo XIX las ideas de Friedrich Krauss que era un continuador del idealismo alemán entonces qué más contrastante podría ser el positivismo que frente a un idealismo guiner de los ríos era un pensador español que seguía las ideas de Krauss filósofo alemán guiner de los ríos que era un pensador español entonces el positivismo sirvió como una herramienta de independencia intelectual en Latinoamérica y de manera particular en en Paraguay y en Cecilio Báez por ejemplo venía de la mano con la crítica al lopismo y ahí se armó en en el seno de la cultura paraguaya la división entre lopistas y antilopistas los liberales y los positivistas van a seguir la senda del antilopismo y los pensadores nacionalistas como Manuel Domínguez por ejemplo van a seguir la senda del lopismo entonces ahí también se da podemos comprender el origen de los grandes partidos políticos en Paraguay el liberalismo va a abrazar en líneas generales podríamos decir las ideas del positivismo y del liberalismo por supuesto no van a ser algo puro va a ser algo digamos una mezcla de esas ideas pero van a estar ahí fuertemente impregnadas esas ideas del positivismo y del liberalismo que van a de alguna manera a identificar al partido liberal y lo van a distinguir del partido colorado que tenía más bien una asociación con el nacionalismo por supuesto dentro del liberalismo esto va a ser matizado cuando surjan los llamados cuarentistas que van a plantear también ideas nacionalistas dentro del liberalismo pero es importante el positivismo para comprender en Paraguay el inicio de la cultura paraguaya moderna porque hay al inicio de la cultura paraguaya moderna hay tres matrices narrativas principales por una parte la matriz narrativa que está en el fondo del relato histórico que es la forma como comprendemos nosotros los paraguayos nuestra historia y nuestro mundo nuestra edición de mundo está la matriz narrativa liberal positivista que está encabezada por Cecilio Báez luego está la matriz narrativa nacionalista y neoromántica que tiene ahí como representantes a Manuel Domínguez y Juan Eoleari y después Natalicio González también otra matriz narrativa que no se desarrolló demasiado en un inicio pero después si va a encontrar cierto desarrollo es la matriz socialista que fue iniciada por Rafael Barret esas son las principales matrices narrativas pero hay otra matriz narrativa que muchas veces es olvidada y que fue apuntada por Anselmo Ayala hay una matriz narrativa cristiana católica y oculta de la que muchos pensadores paraguayos de la que muchos historiadores paraguayos se han olvidado existe esa matriz narrativa cristiana católica en Fidel Maiz plantea Anselmo Ayala que es un representante de esa matriz narrativa por supuesto y también aquí hay algo interesante que se puede plantear en relación con el tema Cecilio Váez tenía una postura anticlerical anticlerical bueno eso también marca una línea de pensamiento una postura frente a la cultura tradicional paraguaya una visión frente al cambio social que es importante así que el positivismo es una corriente de ideas que es muy muy interesante de estudiar en Paraguay Benítez hizo un estudio sobre el positivismo en el Paraguay muy interesante que ahora es la pena ser estudiado donde hizo un recuento de los pensadores paraguayos que han recibido el influjo del positivismo en Paraguay pero aquí en Paraguay la matriz narrativa que ha tenido preponderancia ha sido la matriz narrativa nacionalista y neoromántica la matriz que fue iniciada por Manuel Dominguez o Juan Eoleari continuada después por Natalicio González que va a ser la línea del nacionalismo que va a encontrar mayor desarrollo en nuestra cultura en nuestra visión de mundo o nuestra concepción del tiempo incluso así que en ese sentido el estudio de los planteamientos de Cecilio Valls sigue siendo interesante porque uno se remite a Cecilio Valls y muchos de sus argumentos pueden seguir siendo interesantes para plantear una crítica al nacionalismo por ejemplo sigue siendo interesante el estudio de lo que había planteado Cecilio Valls así que hay mucho que plantear sobre el tema a mí lo 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 que me parece interesante sobre esa pregunta Nacho es que constituye una matriz narrativa que explica muchas actitudes que tenemos nosotros los paraguayos frente a nuestra cultura por ejemplo esa idea de que el paraguay es un país atrasado cuál es la raíz de esa idea Cecilio Valls Cecilio Valls y algunos ven como natural esto el paraguay es un país atrasado esto es una idea natural pero está en Cecilio Valls ahí comienza esta actitud que para los nacionalistas es una actitud antipatriota o antiparaguaya hay que ubicarse en el contexto para ver esta apreciación también pero es importante por eso Cecilio Valls porque el estudio del pensamiento de Cecilio Valls porque nos explica muchas actitudes que nosotros mismos los paraguayos tenemos frente a nosotros y también que muchos pensadores latinoamericanos tienen frente al Paraguay donde está la raíz de esa actitud a veces despectiva Cecilio Valls habló del cretinismo del paraguayo el cretinismo del paraguayo y frente a eso reaccionó Juan E. Oleari esa frase de Cecilio Valls hizo que el nacionalismo se convierta en una especie de monstruo gigantesco como una especie de reacción Juan E. Oleari comenzó la reacción frente a ese tipo de planteamientos de Cecilio Valls y después fue continuado por Natalicio González apuntalando todo el nacionalismo paraguayo eso podríamos plantear Nacho y siguiendo esta tesis Robert de que el positivismo y la industrialización o la revolución industrial básicamente van de la mano sincrónicamente van desarrollándose juntos como Paraguay siguiendo el texto del querido y apreciado profesor Luis Galeano no experimentó este fuerte desarrollo industrial nos saltamos del desarrollo industrial se podría decir también según tu parecer Robert que no caló hondo el positivismo porque no tuvimos como país como país una una industrialización seria por decirlo así nos llegó la tecnología nos saltamos del periodo agro nos llegó la tecnología nos saltamos del periodo industrial pudimos haberlo tenido en dos grandes momentos posiblemente con Carlos Antonio López previo a la guerra y con el milagro económico de Tibú diría el profesor Luis Galeano pero no tuvimos pero no tuvimos se podría encontrar una causa de por qué digamos de alguna manera no caló hondo este positivismo en Paraguay interesante planteamiento especialmente por lo que plantea Luis Galeano Luis Galeano dice que en Paraguay existió y existe una modernidad pero es una modernidad conservadora parcial y tardía una modernidad conservadora que fue impulsada por un gobierno con un régimen autoritario que tenía como una base doctrinal a posturas nacionalistas y las posturas nacionalistas estaban enraizadas en las ideas de Manuel Domínguez Juan Eoleari Natalicio González entonces un poco también ahí ideológicamente el partido colorado que le daba una base ideológica al gobierno de Stroessner digamos establecía un contraste con el desarrollo moderno que se iba dando que tenía que ver también con un contexto internacional ahora yo comprendo esa pregunta ¿qué significa? ¿qué significa la modernidad en Paraguay? en Paraguay se va dando un paso de una cultura agraria a una cultura urbana ahora en los países industrializados el flujo de la población rural hacia las ciudades tenía que ver con un desarrollo de la industria en Paraguay el flujo de la población rural a las ciudades tiene que tiene que ver con empleos de tipo informal así se fueron creciendo las ciudades en Paraguay a través del empleo informal por supuesto que hay un sector financiero en Paraguay que empezó a brotar a finales de los años 80 en los tiempos de la construcción de las represas de Itaipú y Yacidentá y eran también tiempos de los buenos precios de los productos de exportación como el algodón se dio una especie de milagro económico para algunos y ahí se empezó a dar la acumulación de capital y esa acumulación de capital de alguna otra manera también apúntalo el desarrollo urbano el desarrollo también financiero también por supuesto eso tuvo que ver con una especulación financiera que explotó en los años 95 y 97 con una crisis financiera que impactó terriblemente en la sociedad paraguaya ahora hay una modernidad en Paraguay pero como dice Galeano es una modernidad conservadora tardía y parcial en lo que hacen las ideas del positivismo del liberalismo en Paraguay como dicen Galeano y Domingo Rivarola en general en la población lo que manejamos son pautas de comportamiento y valores que son conservadores conservadores los paraguayos preferimos estamos abiertos a los cambios pero esos cambios tienen que ser lentos deben ser lentos esa es la actitud conservadora también ahí estaba la falta de paciencia que por ejemplo tenía Domingo Rivarola que se quejaba por por las condiciones que iban teniendo la transición democrática paraguaya y él lo asociaba a todo justamente a esa cultura a esa visión del mundo conservadora y hasta ahora algunos pensadores paraguayos se siguen quejando de las condiciones de la democracia paraguaya y dicen que esto tiene que ver con los políticos como si fuera que los políticos fueran los culpables no, no tiene que ver con la cultura misma así que esto no vamos a transformar de un día para otro este cambio de actitud tiene que ver con procesos que son largos que tienen que ver con una transformación de la cultura con una transformación de la sociedad y teníamos que plantear también que tiene que ver con la necesidad de repensar la ética porque una transformación tenemos que hacerlo entre todos necesitamos una visión ética eso que siempre planteamos necesitamos una ética de mínimos que nos permitan encontrar acuerdos para llevar adelante las reformas de nuestra sociedad y nuestra cultura así que básicamente eso podríamos plantear porque no se instauró solidamente el positivismo en Paraguay si nos basamos en lo que plantean Luis Galeano y Domingo Rivarola eso tiene que ver con nuestra cultura conservadora así que pueden haber pensadores que están dispuestos a llevar adelante estas ideas pero la sociedad la disposición mental intelectual que tiene la sociedad es otra pero un punto importante me parece Nacho es poner al apete eso y reflexionar qué significa el positivismo o la modernidad en el contexto de la sociedad y la cultura del Paraguay o en el contexto del pensamiento paraguayo excelente Robert excelente la verdad muy bien sigue abierto tenemos un tiempo si alguien quiere emitir un comentario opinión pregunta a cualquiera de los exponentes puede abrir el micrófono y hacer la pregunta sin problema Ignacio yo quisiera preguntar algo que hace tiempo que me viene inquietando y mira Robert te quiero preguntar realmente una cuestión interesantísima hablaste hace rato sobre el pecado original y después sobre Rousseau Rousseau tiene una postura que considera que el hombre es bondadoso por naturaleza y que es la sociedad la que le corrompe ahora bien la pregunta es esa o esta por quienes está compuesta la sociedad por hombres entonces en el fondo son los hombres otra vez dentro de una sociedad que se corrompen unos a unos no sé si me explico Robert no sé si me explico porque la sociedad no es un un ente que podemos como recuerdo decían algunos maestros que camina por ahí sino que una una palabra para para configurar una 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 asociación de personas entonces quién es al fin y al cabo el que corrompa al hombre quién es al fin y al cabo el que corrompa al hombre eso por un lado y por el otro lado el positivismo en Paraguay pero como idea en las academias a lo que voy el positivismo de Conte ha enterrado el estadio mitológico el estadio metafísico donde se hablaba de Dios y en el estadio positivo Dios ya no puede ser un objeto de estudio y por lo tanto en las academias se enseña que Dios ya ha ya ha sido apartado de la existencia humana y por lo tanto de la ciencia en Paraguay según veo yo esta idea del positivismo y en las academias está está latente ningún ningún académico ya habla del problema de Dios sea filósofo sea político sea sociólogo ya no está ya no está en el interés de las academias ya no ya no encuentra un un sustento ¿verdad? pero eso es una opinión mía es una opinión mía pero a la primera pregunta Robert en el fondo ¿quién es realmente el que corrompe al hombre? porque la sociedad es una palabra para significar asociación de hombres no sé si me explico Robert ¿verdad? si ¿qué es lo que corrompe al hombre? bueno y ahí tenemos que remitirnos otra vez a los grandes teóricos Rousseau va a hablar de un estado de naturaleza Locke va a hablar de un estado de naturaleza Hobbes va a hablar de un estado de naturaleza entonces el cambio social es explicado por Locke por Rousseau por Hobbes a partir de un estado de naturaleza es decir ¿qué pasa antes de que ¿qué pasaba antes de que haya surgido el estado o la sociedad civil? ¿qué pasa antes del contrato social? ¿qué pasa antes del contrato social? ¿qué dice Hobbes? antes del contrato social hay una guerra de todos contra todos para solucionar esta situación entonces Hobbes dice se firma un contrato social aparece Leviatán que establece ahí el orden y la seguridad establece la sociedad para evitar que se siga dando esa guerra de todos contra todos el estado la sociedad civil tiene un sentido meramente negativo ahora Rousseau también habla de un contrato social dice que el hombre es bueno por naturaleza ahora siguen habiendo abusos entonces se agrupan los hombres firman un contrato social y ahí nace la sociedad ahí nace la sociedad y a partir de ahí nace el optimismo el pensamiento moderno que se va a proyectar en la ilustración ahora yo entiendo el planteamiento que hace Víctor ¿qué significa esto de la sociedad? la sociedad puede ser algo muy abstracto si planteamos incluso la democracia que esto la democracia es algo muy abstracto entonces por eso necesitamos indicadores ¿cómo sabemos que hay democracia en Paraguay? que tenemos una idea vaga de lo que es la democracia y ya decimos que hay democracia en Paraguay no por eso necesitamos indicadores por ejemplo si hablamos de democracia en Paraguay necesitamos indicadores de que exista libertad individual de que existen votaciones libres justas de que exista competencia entre partidos políticos de que existan distintos canales de información que le permitan informarse al ciudadano esos son criterios que nos permiten entender y juzgar si es que existe o no democracia en Paraguay y también con la idea de la sociedad necesitamos criterios siempre ahora para mí el problema del mal en el mundo me remito otra vez a estos autores Víctor ¿qué significa esto del mal? del mal en el mundo y el afán de transformación social y hay que pensar ahí ¿qué había antes de la sociedad? el estado de naturaleza ¿cuál era la condición del hombre en el estado de naturaleza? ¿por qué decidimos firmar ese contrato social? ¿por qué decidimos dejar el estado de naturaleza? y aquí las posturas más radicales son aquí la de Rousseau y la de Hobbes y ambas posturas van a ser tomadas por el liberalismo porque hay un liberalismo conservador especialmente el liberalismo inglés y hay un liberalismo revolucionario que es especialmente el francés entonces para un liberalismo o una postura más bien conservadora el estado o la organización de la sociedad tiene un sentido más bien negativo es simplemente para establecer orden y seguridad en la sociedad ahora desde una postura más revolucionaria que tiene que ver con Rousseau la organización de la sociedad tiene como fin una transformación radical de la sociedad con el fin de en última instancia alcanzar una especie de paraíso terrenal y acá se quitó esa idea religiosa esa idea de Dios y se la secularizó entonces esos valores de la libertad y la igualdad estuvieron en el contexto de las ideologías fueron defendidas por las ideologías esas promesas que en el mundo medieval estaban asociadas por Dios estaban asociadas con Dios fueron tomadas por las grandes ideologías y esas grandes ideologías estuvieran asociadas con el conocimiento científico y ahí está aquí es interesante lo que plantea Foucault ahora que estuvo comentando recién en H esas ideas la ciencia misma se asocia con el poder también también eso va a plantear muy bien Foucault ahora que va a plantear Nietzsche por eso es interesante porque Nietzsche va a decir que incluso esas promesas esas promesas de las ideologías están por ahí el piso empiezan a pudrirse que ya no sirven como faros que iluminan el camino el trayecto de la humanidad hacia la transformación social Nietzsche anunció eso a fines del siglo XIX y ya a fines del siglo XX Liotard va a decir que en occidente se da una incredulidad hacia los metarrelatos y los planteamientos tanto de las ideologías liberales como de las ideologías socialistas no son más que metarrelatos ya no se creen en esas ideas va a plantear Liotard entonces viene un pensador surcoreano Byung Chul Han dice que ahora lo único que tenemos es una sociedad paliativa que es lo que hace la sociedad actual ya no nos hace grandes promesas de transformación social lo único que nos ofrece es manejar los problemas actuales eso es lo que nos ofrece la sociedad actual vamos a manejar la pandemia vamos a manejar la crisis económica vamos a manejar los conflictos bélicos la pobreza el desempleo cuestiones que tienen que ver y que atañen problemas actuales se remienda nomás esta nave que todos en la que todos estamos pero ya desaparecieron las grandes promesas y con eso tiene que ver también el populismo con eso tiene que ver también el populismo el populismo articula articula demandas de sectores populares y así va organizando síntesis que van propiciando el desarrollo del poder y el logro el logro del poder el avance sobre los poderes del estado es algo meramente pragmático pero ya no existen las grandes promesas los grandes ideales básicamente eso podríamos plantear Víctor es muy interesante el problema porque se asocia no solamente con Dios sino que también con las ideologías y también con la ciencia es muy muy interesante el planteamiento o sea Dios Dios Nacho a mí perdón Víctor a mí me parece que cuando hablamos de Dios también tenemos que hablar en las ideologías parece algo que no tiene que ver que que tiene que ver Dios con las ideologías o que tiene que ver Dios con la ciencia que tiene que ver Dios con el populismo tiene mucho que ver pero hay que ubicarse en el contexto del pensamiento moderno para ver cuáles son las raíces del pensamiento moderno y ver cómo se van entrecruzando estas temáticas eso podríamos decir Víctor Muy bien excelente excelente Robert excelente Víctor para ir cerrando una última consulta o apreciación o comentario y cerramos el curso el día de hoy Ignacio nada más como para comentar verdad estábamos viendo este análisis profundo de de Rousseau la propuesta de de Rousseau y demás politólogos también que de repente interactúa fuertemente en en el ámbito social y hacia ese punto nada más quería compartir lo siguiente se ve la premisa de de Rousseau en donde el ser humano por naturaleza es bueno la sociedad es la que va corrompiendo la verdad y ante eso bueno se crean los órganos de repente porque ya se veía que el hombre se tornaba un lobo como para el otro entonces se crean organismos externos como para que garantice la sana por decirlo entre comillas convivencia entre entre personas entre individuos y ahí se hace hincapié fuertemente a las normas de convivencia a todo lo que es forma de convivencia y esto esta apreciación nada más trayendo hoy por hoy a un positivismo que va impregnando poco a poco en las academias también verdad se siente de una manera así no sé si es la percepción mía nada más pero desde un contexto jurídico hoy por hoy prevalece fuertemente las normas ante lo natural verdad la forma es o sea tiene un fuerte peso ante lo natural entonces le desacredita por decirlo de alguna manera de manera total porque se reduce todo ahora en validar lo que está acorde a la norma si no está no es válido entonces intuyo nomás también que poco a poco en las academias y por sobre todo desde un sentir mío desde una cuestión jurídica va encarnando con fuerza también el positivismo verdad porque al fin y al cabo el que está o lo que está en las normas es lo que prevalece y si es que no está no es válido y acá bueno alguna apreciación como consulta verdad este tipo de positivismo es promocionado con más fuerza por decirlo así ante un naturalismo que está muy apagado podemos dar esa lectura de repente a esto esa es la la pregunta de repente si es que hay alguna idea para compartir al respecto bueno sí probablemente lo que lo que está en el ámbito académico podrían con más precisión y autoridad darte una ilustración pero yo creo que por ahí un poco va la cuestión ahora en el contexto de un pensamiento postmoderno básicamente trata de desde las ciencias sociales doblegar a las ciencias naturales hay un conflicto aquí que yo creo que hay que replantear o repensar fuertemente la independencia y la dependencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y el derecho con la regulación legal tiene mucho que ver en esta cuestión es un poco para ir cerrando de ganar o no al tiempo nomás te respondría a eso yo creo que en otra ocasión sería fantástico conversar sobre esa cuestión muy bien señores vamos a ir gracias